Consecuencia de la situación generada con Complejo Dosamba, información que amplificó FM Florida y TV Florida, la Intendencia avanza en los detalles para modificar la fecha del desfile de Carnaval por la calle Independencia. Según se informó, la comuna está dispuesta a adelantar un día el desfile, es decir, del sábado 17, pasaría al viernes 16 de febrero. Motiva la reprogramación la noticia que trascendió en nuestros medios tras la palabra de Enzo Garballo, uno de los referentes de La Poderosa, la escuela de samba local, tiene desde octubre el 17 de febrero marcado para presentarse en el Carnaval de 33. Por estas horas trascendió sondeos de la comuna con los grupos locales para adelantar el desfile. Incluso ya se hace gestiones con las agrupaciones de fuera del departamento que habían sido contactadas para el sábado 17. Desde la Dirección de Administración y Cultura de la Intendencia, el lunes se informaron las fechas de los dos espectáculos en el Teatro de Verano Llamada de la Avenida y el desfile por Independencia. En caso de confirmarse el cambio de día del desfile por el centro, la actividad más importante de todo el Carnaval, quedaría de manifiesto que el anuncio se hizo sin la previa coordinación con las agrupaciones locales.